¿Has oído hablar del coito interruptus? O me imagino que has oído la famosa frase que siempre le dicen a las mujeres No te preocupes, terminaré afuera ¿Verdad que sí? Se trata de retirar el pene de la vagina antes de que se produzca la eyaculación Es uno de los métodos anticonceptivos más antiguos, gratuito y sencillo Pero no para todos, porque hay algunos precoces Broma Pero aún así, haciendo la interrupción del coito 100 de cada persona que ha utilizado el coito interruptus 22 a 27 mujeres han quedado embarazadas Esto se debe a que existe una poca cantidad de espermatozoides En el líquido preeyaculatorio o preseminario Obviamente no tanto cuando se llega a la eyaculación final Así que es mejor que busques un anticonceptivo Que no solo te proteja de un embarazo no deseado Sino de otras infecciones de transmisión sexual Espero que este dato te haya servido No olvides seguirme aquí Solo te vamos darles Pregúntale Gracias.